Esta es la segunda parte de cómo modificar nuestros centros de controles en los teléfonos de Xiaomi. La primera parte lo hicieron ustedes y esta segunda también es por recomendación de ustedes. Así que si quieres ver cómo hemos personalizado nuestros centros de control, no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. E iniciamos rápidamente con este video y como ustedes saben, estamos haciendo un top de personalización con sus ideas, con sus recomendaciones. Así que si tienes algún tip de personalización, déjalo en los comentarios que podemos unirlo y crear una super personalización gracias a ti. Lo que vamos a hacer ahora es algo bastante interesante y es que vamos a cambiar el centro de control. Esta es la segunda parte de las recomendaciones suyas, ya que tengo un video anterior con algunas de sus recomendaciones que también les recomiendo ver para que puedan ver qué tan único puede quedar su centro de control. Así que vamos con el primero de esta segunda recomendación y es que vamos a ir a la aplicación de temas. Además recuerden cómo es que yo voy a la aplicación de temas, pellizco en la pantalla, esquina inferior derecha y finalmente voy a la opción aquí de temas. Muy bien, una vez que estamos aquí lo que vamos a hacer ahora es buscar el primer tema que lleva por nombre AP18 Pro M14. ¿Qué tal nombre? No sé cómo ustedes lo consiguen chicos, pero aquí está la recomendación que ustedes están dejando. Y aquí me aparece AP18 Pro M14, es el primero de por aquí, así que ingreso y lo vamos a descargar. Una vez que está descargado recuerden no lo vamos a aplicar, sino que vamos a ir a la opción de personalización. Aquí ya está descargado, así que vamos atrás, atrás y vamos a la personita inferior derecha. Aquí a la personita inferior derecha, ingresamos, luego vamos a donde dice personalizar tema y en barra de estado vamos a buscar este de por aquí, AP18 Pro M14. Una vez que lo hacemos tap allí, lo único que nos queda ahora hacer es tap en aplicar. Y muy bien va a aplicar y vamos a ver cómo es que cambia nuestro centro de control. Desde ya pueden ver que han modificado un poco los íconos. Ahora sí salimos, recuerden que siempre que aplicamos un tema o parte de un tema carga un poco, deslizamos y así es como se ve. Wow, bastante elegante, bastante interesante. Vamos a ver qué tal soporta el modo oscuro, no soporta mucho, pero así es como se ve. Creo que se ve bastante bonito. Incluso el toggle del Wi-Fi también se ve bastante interesante. Se ve el icono a un costado, una línea y la descripción, lo mismo con la zona de datos. Muy bien, vamos con el segundo rápidamente. Temas, así que vamos a la opción de temas y vamos a la opción de temas nuevamente. Y lo que vamos a buscar es este que lleva por nombre, así, Playa Pastel M14. Una vez que identificamos, damos en buscar. Y muy bien, es este primero de por aquí, Playa Pastel M14. Ingresamos, recuerden que le vamos a hacer tap en descargar. Y recuerden que le vamos a hacer tap en descargar. Muy bien, solamente le vamos a hacer tap en descargar y esperamos. Una vez que descarga, recuerden vamos atrás, atrás, personita, personalizar tema. Y dentro de barra de estado, vamos a buscar el que dice Playa Pastel M14. Identificamos y ahora sí le vamos a dar tap en aplicar. Y vamos a ver qué tanto es diferente a la anterior, así que deslizamos. Wow, este sí se ve bonito, este sí me gusta, realmente me gusta. A ver, vamos a activar el punto de acceso. El NFC se ve celeste. El volumen, wow, se ve bastante agradable. Creo que este puede ser uno con el cual me quede utilizando. Está bastante bonito, de verdad, está bastante bonito. Me gusta. Se ve bien, colores realmente apastelados, que se ven muy bonitos. Excelente, muy buena recomendación en sus comentarios. Así que si quieren que su recomendación venga por este lado, dejen los comentarios y podemos personalizar de acuerdo a cómo ustedes nos sugieren. Vamos con el tercero. Y este lleva por nombre Master Evo M14. Así que escribimos y damos tap en buscar. Muy bien, este es el resultado. Vamos a escoger el primero, Master Evo M14. Ingresamos y solamente le vamos a hacer tap. Recuerden en descargar. No vamos a aplicar nada en este lado del tema. Y una vez descargado, solamente vamos a ir hacia atrás, hacia atrás. Personita, personalizar tema, barra de estado. Y aquí vamos a aplicar Master Evo M14. Muy bien, una vez que está ahí, le damos tap en aplicar. Y listo, aplicado. Ahora solamente salimos. Esperamos que cargue un poquito. Y una vez que deslizamos, es este. Wow, se ve bonito, de verdad. Se ve bastante bien. Un color azul, medio morado. Pero de verdad que se ve bastante bien. Se ve bastante bien. Aquí quizás no se nota mucho por el hecho de que el fondo de pantalla es del mismo color. Y cuando deslizo la zona blur, se ve casi del mismo color. Pero déjenme decirle que se ve bastante bien. Me gusta, me gusta también ese de por aquí. Muy buena recomendación, chicos. Y pueden seguir dejando su recomendación para hacer un próximo video con sus recomendaciones. Y ahora vamos al último. Pero antes no olvides darle manito arriba. Suscríbete en el botoncito. Porque he visto que de cada 100 personas que ven el video, 90 no se suscriben. Así que denle en suscribir y activen la campanita para que YouTube les avise cuando el próximo video sugerido por ustedes esté listo. Y el último tema que vamos a aplicar lleva por nombre Black. Así, Black a secas. Y le damos tap en buscar. Y aquí sí va a haber un poco de problema porque tenemos que ver cuál es el que vamos a aplicar en sí. Porque hay muchos Black, como tú lo puedes ver. Incluso de pago. Pero lo que vamos a poner es este de por aquí. Black, el que está por aquí. Miren, identifícalo bastante bien para que pongas este de por aquí. Este que tiene la hora en la parte inferior izquierda. Muy bien. Seleccionamos este de por aquí. Y recuerda, vamos a seguir los mismos pasos. Descargamos. Una vez descargado, atrás. Atrás. Personita. Personalizar tema. Barra de estado. Y escogemos el que dice Black. Muy bien. Le damos allí. Y le damos en aplicar. Este tema va a estar bastante interesante. Salimos y ahora vamos a ver nuestro centro de control. Si es que realmente quedó de color Black. Y así es como queda. Con un fondo de pantalla que haga juego sería mucho mejor. Miren, así es como se ve. Se ve bastante bien. Todas las opciones que yo selecciono me van a salir en color oscuro, en color negro. Y va a quedar bastante bien. Muy bien. Creo que está bastante bonito. Y si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Suscríbete al botoncito de aquí de abajo o por aquí al costado. Y activa la campanita para que YouTube te avise la próxima vez que el video, por sugerencia de ustedes, ya está listo. Y nos vemos la próxima. Recuerda, soy Fuerza Vala. Chao, chao.